Desde que te fuiste ya nada es igual Metí en él, demasiado mal Pero ni modo, lo hecho está Ya no hay vuelta atrás Me dejaste aquí, frío y solo Borracho y loco Borracho y loco Aunque no lo diga, me siento solo Extraño tu rostro Extraño tu rostro Me dejaste aquí, frío y solo Borracho y loco Borracho y loco Aunque no lo diga, me siento solo Y extraño tu rostro Extraño tu rostro A veces miro en la luna y todavía veo tu cara Lo que tú me hiciste, baby, no se compara No se compara, la llama se empieza a apagar Pero yo no olvido todas las veces que te hice gritar Dije que era una sola, baby, me volví a enganchar No se si reír o llorar, el cielo se empieza a nublar Comienzo a pensar que en vez de irte te fueras a quedar Ey, te fueras a quedar Te fueras a quedar Pero ni modo, es imposible Ahora me supero y soy invencible Pero te veo y pienso que todo fue un chiste Fue un chiste Me dejaste aquí, frío y solo Borracho y loco Borracho y loco Aunque no lo diga, me siento solo Me dejaste aquí, frío y solo Ey, borracho y loco Borracho y loco Aunque no lo diga, me siento solo Me siento solo Y extraño tu rostro Extraño tu rostro Mil barras no me bastan pa' decirte lo que siento Manejo por la calle como si es lo que quiero Las palabras nunca cuentan porque se las lleva el viento Y por eso solo a tú lo demuestran todos mis besos Mil barras no me bastan pa' decirte lo que siento Manejo por las calles como si es lo que quiero Las palabras nunca cuentan porque se las lleva el viento Y por eso solo a tú lo demuestran todos mis besos Extrañaré tu cara Extrañaré tu voz Aunque en parte merezco Solo soy un cabrón Extrañaré tu cara Extrañaré tu voz Aunque en parte merezco Solo soy un cabrón Me dejaste aquí frío y solo Borracho y loco Borracho y loco Aunque no lo diga me siento solo Me dejaste aquí frío y solo Borracho y loco Aunque no lo diga me siento solo Y extraño tu rostro Extraño tu rostro JC, claro que sí Prima Record Yo te enyecto, man En la casa, cabrón Yeah, yeah Sí, sí Sí, sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!